Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama y estas son las breves del Ángel. Hoy en la mañanera se habló sobre todo del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el famoso T-MEC. Estuvieron Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el canciller Marcelo Ebrard y Jesús Seade, el subsecretario para América del Norte. Explicaron que hoy va a iniciar ya el proceso de ratificación del T-MEC en el Senado mexicano porque se les va a mandar el texto a los senadores y que ya se han cumplido con las tres principales condiciones, reforma laboral, eliminación de aranceles al acero y avances en los procesos legislativos de Canadá y Estados Unidos. De la baja del pronóstico del crecimiento económico que emitió el Banco de México el día de ayer, dice el presidente que lo respeta pero difiere. Y vea, esto se tiene que difundir, investigar y por supuesto sancionar. De acuerdo con información del Universal, la Secretaría de Salud le entregó al presidente un diagnóstico de la situación de los hospitales en construcción en el país. Resulta que de 326 hospitales y unidades médicas que el gobierno de Peña mandó construir, 160 de plano están suspendidos porque son inviables o incluso algunos presentan fallas estructurales. La cosa es, ¿usted cree capaz a Peña y a los suyos de haber hecho hospitales a la ventón o no? Esto es muy grave. Aquí en la Ciudad de México, en la sede del Senado de la República, sucedió un incidente que solo puede ser calificado como un acto de terror. Un atentado con un libro explosivo en contra de la senadora de Morena, Citlary Hernández. Aunque las lesiones fueron menores, se tienen que revisar de manera urgente los protocolos de seguridad en el Senado y en todas las instituciones, porque el encono derivado de las posiciones políticas no va a disminuir. Del motivo, solo se pueden hacer conjeturas hasta ahora. Esta mañana el presidente llamó a la no violencia y dijo que la Fiscalía ya investiga. Y también ayer en el Senado de la República fue recibida la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien dio un mensaje que ojalá hayan escuchado en los mercados internacionales. Respecto a las prioridades del gobierno de Andrés Manuel, dijo, yo creo que hay muchas razones para ser optimistas en los resultados, aunque no todo mundo esté contento con su programa general. Hoy el presidente dijo que hablaron también del combate a la corrupción, defensa del medio ambiente y combate a la pobreza y que todo bien. Y cerramos con esto. Afortunadamente, siempre habrá gente que piense en los más desprotegidos, incluidos los animales que son compañeros de vida. Escuche, una asociación protectora de animales donó mascarillas de oxígeno para mascotas al departamento de bomberos de Kill Devil Hills en Carolina del Norte, para así también poder salvarlos y atenderlos en caso de incendio. ¿Qué le parece? Sin duda necesitamos más gente con esas buenas intenciones en todo el mundo. Ahí están las breves de jueves, yo soy César Aldama, síganos en nuestras redes